UGT ha denunciado la grave situación económica por la que atraviesa la mancomunidad de municipios del Bajo Guadalquivir que actualmente le debe a los 450 trabajadores que la componen la nómina de junio, julio y extra de julio. Mancomunidad, constituida en 1988 por 11 municipios, el coronel Los Molares, Utrera, Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan, El Cuervo y Lebrija de Sevilla, Trebujena, Sanlúcar, Archipiona y Rota de la provincia de Cádiz, tienen como principal objetivo el fomento y desarrollo socioeconómico de la comarca. Realizando distintos programas para la consecución del mismo, escuelas-taller, talleres de empleo, Andalucía Orienta, amplia oferta formativa de cursos de FPO, etc. Dichos servicios son prestados a una población de más de 250.000 habitantes que viven en una zona especialmente deprimida económicamente debido a que sus principales actividades económicas han sido la agricultura y la construcción, sectores que en la actualidad sufren angustiosamente los efectos de la crisis, llegando a tener las tasas de desempleo más altas de Andalucía y habiendo sido clasificada por ello como zonas a tipe, actuaciones territoriales integrales preferentes para el empleo. Dentro del amplio espectro de trabajadores que trabajan para dicha mancomunidad, aproximadamente 300 pertenecen a los programas de escuelas-taller, cuyo salario es el 75% del salario mínimo interprofesional y talleres de empleo, con un salario de 1.000 euros, que fueron seleccionados en su día, entre otros motivos, por deficientes situaciones socioeconómicas y familiares, riesgo de exclusión social, necesidad de recualificación profesional, etc., que les permitiera al mismo tiempo que se formaban en nuevas profesiones, poder subsistir durante dicha formación. Además, aproximadamente 150 personas más trabajan en otros programas como Andalucía Orienta, EPEs, playas, programas de medio ambiente, etc., que buscan conseguir los mismos objetivos anteriormente planteados. La situación económica por la que atraviesan es asfixiante, hasta el punto de que la mayoría no tienen ya para cubrir las necesidades básicas de sus hogares y familias. UGT no entiende cómo ha habido esta pésima planificación y gestión por parte tanto de la mancomunidad como de los ayuntamientos que la conforman para hacer frente al pago de dichas nóminas. Cuestión esta que no es nueva y que viene sufriendo desde hace cuatro años. A este respecto, ya desde 2008 existe un informe de la Cámara de Cuentas en el que se fijó la deuda contraída en más de 13 millones de euros. Casi el 90% de las personas contratadas por mancomunidad están suscritos a programas subvencionados por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y de los fondos de la Unión Europea. Según comunica la gerencia, esto se debe al impago de la Junta de Andalucía de dichos programas, principalmente de la Consejería de Empleo, que asciende a más de 3 millones y medio de euros y la deuda reconocida por parte de los ayuntamientos asciende a más de 8 millones y medio. Por otra parte, UGT quiere denunciar el impago a los proveedores que llevan algunos varios años sin cobrar los servicios prestados, hasta el punto de que en la actualidad y a consecuencia de ello no tienen ni servicio de seguridad ni limpieza, entre otros. Si hubiese existido desde el principio una correcta fiscalización de la gestión económica llevada a cabo por la gerencia y la presidencia por parte de los ayuntamientos, actualmente no se estaría en esta lamentable situación económica y esta entidad supramunicipal seguiría prestando con eficiencia a los servicios a sus más de 250.000 habitantes. Por tanto, los trabajadores y la UGT exigen que tanto las administraciones locales como las autonómicas hagan frente a sus deudas para que los trabajadores puedan cobrar sus nóminas. Gracias. 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 Gracias.